Con su propio gobierno, ¿saben cuántos pobres han generado? Porque eso sí, no saben generar riqueza, no saben generar inteligencia y capacidad ni prosperidad. Lo que ustedes en Morena saben es generar pobres. Según el Coneval, 3.8 millones de nuevos pobres, señores de Morena. 30 años de herencia, 30 años de desigualdad, 30 años de derroche y 30 años de incrementar la pobreza no se borran en un momento y menos en cuatro años. Vamos muy bien y seguiremos combatiendo la pobreza y seguiremos estando muy orgullosas y orgullosos de pertenecer a la Cuarta Transformación.